¡Suscríbete al canal! En el fútbol europeo puede sentir algo mejor, claro que puede sentir el estar jugando esta final, pero también puede sentir lo otro, si la llegas a perder, ¿qué va a pasar? ¡Suscríbete al canal! Como que si fuese una mesa de billar, pero no nos olvidemos que el espectáculo son los jugadores. Te digo que es una gran frase, no sé dónde la descubriste, pero te voy a dar el mérito. Todo este deporte se debe principalmente a ellos. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Señoras y señores, pasen adelante que arranca el partido. Mariano, perdieron la pelota. Perdieron la pelota. Bueno, cada vez que lo vemos ganando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Gerard Piqué. Sergi Roberto. Artur se ha quedado sin el balón, el cuadro culé. Sofía Feguli. Jean-Michel Serri. El Barça pierde la pelota. Mariano. Jean-Michel Serri. Mario Lemina. Adama Traoré. Se ha quedado sin el balón, el cuadro culé. Obo Millán. Dembélé. Aquí puede haber peligro. Fáil se escopó, una gran locación. Florín Andoni. Florín Andoni. Oñekuru. Ahí va Vanz. Se viene solo del arco. Estaba bien para meter el centro fracoa en el arquero. Busquets. Ousmane Dembélé. Artur. Dembélé. Pierre-Emerico Bomellán. Florín Andoni. Esa toque mueva la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Dembélé. Los equipos no se sacan ventaja. A pesar del empate, están intentando a ver quién se lleva el gato. Viene ahí el árbitro. Tiro libre. Mario Lemina. Mariano. Juegan por el carril de fuera. Jean-Michel Serri. Oñekuru. Ojito. Es una gran bucha. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más. Parecía. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona. Tapó bien la defensa. Gerard Piqué. Dembélé. Dembélé. Frenkie de Jong. Dembélé. Correcto el Barcelona. Paso más a la Copa. Todavía queda mucho un juego. Será seguramente un gol que dicte el ánimo de la charla en el vestuario. Le viene como anillo el dedo, haber anotado justo antes que termine el prometido. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Concluido el primer tiempo. Parece que estamos acercándonos a conocer el próximo ganador de la zona. El árbitro que hace sonar el silbato para que renta el segundo tiempo de esta final de la UEFA Europa League. Sí, tenemos un partido espectacular por delante. La calidad de estos jugadores es impresionante. Dembélé. Búsquets. Si lo define Bovellán, ha dejado escapar el gol que ampliaba el marcador. Si no ha hecho este, ya veremos cuándo. Jordi Alba. Mario Lemina. Ahí están buscando el carril exterior. Esa pelota se va por el costado y lateral. Mariano. Esta puede ser buena. A buscarlo a Bovellán. A buscarlo a Bovellán. ¡Gol! ¡Gol Barça! Y con esto le sacan dos al rival. Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le son. La alegría desborda el banto de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Y por ahora el marcador está 2-0. El Barça pierde la pelota. Mario Lemina. Feguli. La lleva Mariano. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Espantoso lo del arquero. Lo estoy viendo y no lo creo. Andone. Ahí va Tercegui, le tapó. Ahora le queda sin dificultad. Pero más vista la que tapó anteriormente. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Andone. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Sofian Feguli. Sigue adelante. Buena conducción. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Busquiz regalando el balón. Busquiz regalando el balón. Sergi Roberto. El Barça pierde la pelota. Ahí van los pelotas en el área. Y se va la pelota. Ahora se queda de arco. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan. Pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. Y con elegancia revienta la pelota. Artur. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon. 10 minutos. Memphis. Artur. Ahí va. Habilitado para definir. Ahí la tiene Jordi Alba. Atento la maneja Busquets. Se va lejos la pelota. Pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Interceptando el pase. Yunes Belanda. Florin Andoni. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Menfis. Artur. Grompossi puede ser. La quise con los caros de firme bien. Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor. Pero la ejecución no fue tal. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Jordi Alba. Con la pelota Sergio Busquets. Frinke y Young. Frinke y Young suben la pelota en una hamaca y la mesen de un lado a otro. En el orden tratando que el rival se desordene. y ahí está el partido termina. Termina. ¡Finca! 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 Gracias por ver el video.